Ubicado en el condado de Wilshire en el suroeste de Inglaterra se encuentra uno de los monumentos más impresionantes y famosos del mundo, Stonehenge. ¿Qué es? ¿Cómo se construyó? ¿Para qué servía? Son algunas de las preguntas que aún intentan ser descifradas y en este video te contaremos todo lo que se sabe hasta el día de hoy. Stonehenge es una obra megalítica, o sea un monumento de gran tamaño realizado en piedra. Es un megalito en forma de círculo, a este tipo se los denomina cromlech. Este término proviene del galés antiguo y es la unión de la palabra curvatura o corona con la palabra piedra. Stonehenge por su particular diseño es considerado el cromlech más complejo del mundo. El significado de su nombre no difiere demasiado con la definición anterior, ya que en inglés Stone se traduce en piedra y henge significa círculo, literalmente significa círculo de piedras. En la actualidad Stonehenge se compone de alrededor de 100 piedras. Estas forman dos círculos concéntricos en cuyo interior hay otros dos semicírculos y una piedra volteada considerada un altar. Todo este conjunto se encuentra rodeado por un gran foso. Existen miles de cromlech alrededor del mundo y Stonehenge no es el más grande ni el más antiguo. Por ejemplo, unos kilómetros al norte de Stonehenge, en la pequeña localidad de Avebury, se encuentra el que se considera el mayor círculo de piedras de Gran Bretaña. Este abarca prácticamente todo el pueblo. Y en Darrington Walls, muy cerca de Stonehenge, un estudio realizado en el año 2020, indicaría que este lugar fue un Megahenge, un círculo más grande incluso que Avebury. El complejo de Stonehenge no se construyó en una sola etapa ni tampoco fue siempre igual. Los primeros vestigios en la zona se remontan al periodo mesolítico, entre el 8500 y 7000 a.C., compuestos por tres menires de madera. Aproximadamente en el 3000 a.C. empezará a tomar forma el actual emplazamiento, con la excavación de un foso circular en el cual se encontraron restos de animales. Unas fosas indicarían un primer círculo realizado en madera. En el interior de las fosas se encontraron restos de cremaciones que hacen suponer que el lugar fue usado como cementerio. Las piedras que vemos actualmente comenzarán a colocarse aproximadamente 500 años más tarde. Los análisis del terreno indican que las primeras en ubicarse fueron las piedras más pequeñas llamadas azules y posteriormente las de mayor tamaño. Una vez colocadas las grandes rocas, el aspecto del complejo no cambió demasiado, pero sí la posición de las piedras azules. Aproximadamente para el año 1600 a.C. dejarán de registrarse cambios en la estructura y empezará el declive de Stonehenge. Stonehenge se encuentra compuesto por dos tipos de piedras principales, las más grandes llamadas sarsens y las más pequeñas conocidas como blue stones o piedras azules. Los grandes sarsens de Stonehenge provienen de 32 kilómetros al norte, en Malboros Downs, de un área conocida como Westwood. Las piedras azules son más pequeñas pero más curiosas. Provienen de la colina de Preseli en el suroeste de Gales, a aproximadamente 250 kilómetros de distancia. Si bien no parecen azules, cambian su tonalidad al estar recién partidas y al mojarse. Hace más de 3.000 años, este cambio de color pudo resultar mágico y misterioso. El hecho que hayan sido tan especiales explicaría el motivo de moverlas desde un sitio tan lejano. Para poder entender la complejidad de mover estas piedras, imaginen que el peso de las piedras azules oscila entre 2 y 5 toneladas. Y los grandes sarsens tienen una media de 25 toneladas. La más grande, Hillstone, pesa alrededor de 30 toneladas. Aún sigue siendo un misterio cómo fueron transportadas las piedras. En general se cree que eran movidas mediante el uso de rodillos de madera, posiblemente montadas sobre trineos. Esta idea cobra fuerza apoyada en vestigios encontrados en India y Japón que demostrarían el traslado de megalitos con trineos. En el caso de las piedras azules, también se sugiere que pudieron ser transportadas por agua mediante el uso de balsas. El gran tamaño de las piedras y los nulos registros de una época tan lejana lleva a muchas teorías sobre sus posibles constructores, desde magos como Merlín, los antiguos druidas e incluso extraterrestres. Pero si bajamos al plano terrenal, los estudios están avanzando cada vez más en responder una de las preguntas más difíciles. Estudios recientes confirmaron que los constructores fueron personas nativas de la isla de Gran Bretaña, que solían vivir cerca del monumento durante el periodo de trabajo. Aún así, estos habrían tenido la influencia de personas que llegaban del resto de Europa. Posiblemente los constructores, como así también las personas que llegaban para realizar celebraciones y rituales, se alojaban temporalmente a 3 kilómetros del complejo, en un sitio denominado Darrington Walls, donde fueron encontrados los restos de asentamientos comunitarios. Los análisis de los restos de cráneos encontrados cerca del lugar indican que al igual que las piedras, mucha gente que ayudó en los trabajos provenía del actual Gales. Sin la capacidad de producir herramientas de metal para tallar las rocas, los constructores recurrieron al uso de piedras de mayor dureza. En la zona fueron encontradas muchas herramientas de siles, una roca habitualmente utilizada para estos fines. Se cree que previo a la colocación de las piedras, se utilizaron cuerdas y postes de madera para marcar el perímetro y la posición de cada megalito. Posteriormente, se llevaban las piedras hasta su ubicación final y en el lugar señalado con los postes de madera, hacían un agujero donde enterrar parte de la piedra. El agujero, en una de sus caras, tenía forma de rampa para facilitar el trabajo. Ya introducida la piedra, un grupo de personas la levantaba con cuerdas, mientras del otro lado otro grupo las ayudarían empujando con palancas de madera. Una vez colocadas, se habrían dejado asentar en el terreno por alrededor de un año. Finalmente se procedía a colocar los dinteles. Para esto, se pudo haber usado andamios de madera o rampas de tierra. Un detalle no menor es que cada una de las piedras tiene unas muescas para que encajen entre sí y darle firmeza a la construcción. Para qué se utilizaba Stonehenge sigue siendo un misterio e incluso lo más probable es que a lo largo de su historia haya cambiado de función más de una vez. Con los restos encontrados en el terreno y los avances en la tecnología, hay pistas cada vez más sólidas. La primera teoría es que pudo ser una especie de cementerio. Esto se justifica por la cantidad de cenizas y restos humanos encontrados, como así también por los numerosos túmulos funerarios que se pueden ver en los alrededores del sitio. Otra teoría es que fue un centro de celebraciones, templo o lugar de rituales. Y la alineación de las piedras indicarían que el lugar se encuentra relacionada con los solsticios y cambios de estaciones. Stonehenge habría tenido una gran importancia para su época, ya que los restos encontrados en Darrington Walls indican que las personas llegaban de sitios como Gales y Escocia. Incluso en los cientos de enterramientos alrededor de Stonehenge fueron hallados objetos y personas provenientes de los más variados rincones de Europa, como Grecia, Escandinavia e Italia. Es más, aún en tiempos de los romanos, estos se acercaban al lugar a hacer rituales. Stonehenge no puede ser analizado aislado de su entorno, ya que en toda el área también pueden observarse cientos de restos arqueológicos neolíticos. Además de Darrington Walls, se encuentra una gran cantidad de túmulos funerarios y vestigios de un gran círculo de madera conocido como Woodhenge. Conectando Stonehenge con el río Abón, se encuentra la Avenue o Avenida. Una teoría dice que ésta pudo ser el camino procesional que seguía la ruta realizada para transportar las piedras azules, que pudieron ser el centro de atención del monumento. Terminamos mencionando el Cursus, un gran foso que podría ser clave para confirmar la función de Stonehenge, ya que en él se encontraron dos huecos, uno en cada extremo, que durante el solsticio de verano alinean la entrada y salida del sol con Stonehenge. ¿Acaso toda la zona habrá sido un gran complejo de culto al sol con Stonehenge en su centro? ¿Qué opinas de Stonehenge? ¿Qué más sabes sobre este lugar? Dejanos saber tu opinión en los comentarios y si aún no lo hiciste, no te olvides de suscribirte a Subir Ese Tren y activar la campanita de las notificaciones. ¡Gracias!